hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas de la mano de mexc pues vamos a ver idiota y ota vale yo es que lo llamo idiota porque nos ha tomado el pelo entonces tenemos aquí un pool my game my way un pool de premios de 5 millones de tether como veis aquí las fismas baja 0% maker 0.01 take care los el plus de ganancias 39.000 más 20.000 launchpad el mina airdrop y bueno pues aquí tenemos las nuevas futuros los nuevos futuros que están cotizando pero lo que nos importa con las fees las fees 0% maker y take care en contado 0% maker en futuros 0.01 take care en futuros a lo más bajo que hay en mercado ya se refleja en iota el que la ampliación de capital ha pasado de 2800 ha pasado de 2.780 millones a 4.600 millones capitalización total ahora estaríamos hablando de 650 millones de dólares el mínimo minimísimo lo tenemos en 0.12 vale vamos a verlo aquí bueno aquí hay una caída bueno si el día que se denunciaría imagino que tenemos una caída al 0.03 vale tenemos aquí 0.08 bueno pues lo que nos da ocurrencia nuestra ocurrencia es intentar colocar órdenes de compra pues justo en 0.08 y alguna por si acaso hay una caída brutal en 0.01 vale vale 0.01 bueno aquí 0.005 0.01 1 y 0.08 vale esto es de perdidos al río fijaos y aquí tenemos el gráfico el gráfico diario vale pues quitamos el volumen pues ha incrementado pero bueno esto está entre comillas en zona de hundimiento vale veamos como lo único que está haciendo quitamos todas estas medias que no valen para los volúmenes pues se han incrementado en determinadas zonas vale vamos al gráfico semanal vamos a añadir la media se nos atrae un view quitamos todo lo que nos sobra no le da el gráfico diario o el gráfico de cinco días fijar dónde está la media móvil está súper arriba entonces claro si nos vamos en el gráfico diario estará más abajo vale si nos vamos a ver cómo está cayendo pues claro esto de momento no tiene fecha de caída de parada vale entonces los niveles que hemos dado por en plan pues si se mata pues seguramente por aquí se apoye pues son los niveles que hay que tener en cuenta vale en el corto plazo es el 0.13 pero en el largo plazo pues aquí como no hay tanta historia aquí no ha caído tanto en el largo plazo fijaos aquí tenemos el 0.08 y aquí tenemos el 0.004 ¿dónde se habrá dado? pues no sabemos seguramente en Binance o alguno de estos vale seguramente en alguno de estos seguramente en alguno de estos se habrá caído a tanto nos sigue pareciendo que nos han tomado el pelo y que esto va a ir a un fondo y desde luego ahí seguramente remonte pero claro el problema es y os queremos enseñar aquí es como el precio vale el precio pues salió a 0.59 llegó a los 3, llegó a los 5, llegó a los 2.5 perfecto, pero ahora es que ahora está nos han ampliado una barbaridad necesitarían el dinero, no decimos que no pero claro esto diluye el valor de los que están y seguramente pues si me dices oye comprar en el 17 a 0.60 o comprar en el 25 o 24 a 0.05 pues chicos ¿qué quieres que te diga? prefiero comprar a 0.05 en el 2025 que no a 0.60 en el 2017 es nuestra única queja el proyecto será fantástico pero si tú compras un proyecto y lo mantienes 10 años y llega otro tío y compra 8 años después al 10% de lo que compraste tú el otro se va a forrar tú te quedas con caras gilipollas tú vas a sacar algo pero el otro va a ser rico es el principal problema que debemos que nos ha tomado el pelo literalmente ¿vale? o sea, literalmente entonces ahora está descendiendo a los infiernos y todavía le queda caída entonces los niveles que hemos dado pues son los niveles que a nosotros nos parecen seguramente más interesantes entonces por esta zona de aquí por esta zona del 0.8 por esta zona del 0.011 y por el 0.0041 y ahí nos quedaríamos ¿qué cae? acumulamos un montón luego le darán alguna cosa chula de la Unión Europea subirá se pondrá una capitalización pues de 5.000 millones aquí por ejemplo puede tener un dólar porque claro tú ahora has comprado a 0.08 a 0.01 y a 0.0041 y claro eso sí merece la pena pero hasta ahora de momento no está mereciendo un abrazo y hasta siempre un abrazo